No me gustan los Borjas ni tampoco los mortales y estas ritmas para ti pueden ser fatales Esto es un buen rapeado y si vas a su club ya estás cazado Yo te advierto con los mutaboys que si te vas con ellos nunca serás como sois Únete a nosotros, únete al mundo que si te... ¡No ha salido mal, joder! ¡Es peor que Pablo! ¡Gracias!